El martes me fusilan a las seis de la mañana Por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero Por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero Es por eso me fusilan el martes por la mañana Matarán mi cuerpo inútil, pero nunca, nunca mi alma Yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifiquen Y una vez crucificado, entonces usen sus rifles Adiós sierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato Donde combate al gobierno que siempre salió corriendo Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo Sabían que no había defensa en ese santo recinto Soy labriego por herencia, jaliciense de naciencia No tengo más Dios que Cristo, porque me dio la existencia Con matarme no se acaba la creencia en Dios eterno Muchos quedan en la lucha y otros que vienen haciendo Es por eso me fusilan el martes por la mañana Pelotón, preparen, apunten ¡Viva Cristo, Rey y Fuego! ¡Viva Cristo, Rey y Fuego!